Y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa, pa' hacerle, ran, tan, tan, tan Y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa, pa' hacerle, ran, tan, 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 tan Y que fue, 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 y que fue ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hice nada Con tanta llapa Para hacerle Y qué fue? No hice nada Con tanta llapa Para hacerle Y qué fue? No hice nada Y qué fue? ¿Y 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 qué fue?